Bien, ahí tenemos a Smash Vido y nos vamos a Smash Vido. Venga, tres, dos, va. Ya, ya, perdonen, perdonen. Está a hacer otras ideas. Muy bien, vamos comenzando Greninja contra Dr. Mario. Un match curioso. Dr. Mario casi nadie lo usa, pero pues esperamos que N64 le pueda sacar mucho jugo a este personaje. Vemos a Jir buscando siempre preferencias con sus golpes de Greninja, rompiendo el lag que puede tener al bajar o a los grinses. Está súper como lo estamos viendo. N64 tiene problemas contra Greninja. Creo que no está acostumbrado a este match, pero pues vemos que no le va tan mal, ¿no? Va a poner un buen daño, le puede apuntar mucho, ya que no tiene buena respiración en el temprano, pero pues con cuidado, sí, se podría salvar todo aún. Dr. Mario que ya está teniendo mucha computación, se ve bastante cómodo ese Greninja con ese Dr. Mario. Está teniendo mucha posibilidad de conectar esos combos, pero ya está recuperándose el Dr. Mario. A ver si podemos ver una vuelta de porcentaje. Mira, le conecta un downbeat. Venga, ya están casi parejos, ya cualquier gol que podría sacarnos del escenario. Ahí vamos a un backer que lo saca del otro lado del escenario. Ahí es el Greeninja, Greeninja se equivoca en ese regreso. Muy bien, ya está en la plataforma de nuevo. Este Dr. Mario trata de conectarle por ahí un down smash, pero no logra conectárselo. 124, 125 de porcentaje. Vamos a ver quién tiene el error en esta ocasión. Vamos a procurar que el Dr. Mario, ya aprovechando ese Rage, esperemos que pueda aguantarle esa vida tratando de bajarle un poco más de porcentaje a ese Greeninja que ya se ven bastantes aprietos, ya se ven un poco desmoralizados. Ahí se equivoca con un golpe, también se vuelve a equivocar Mario. Mario aprovecha ese Grab, ya no logra conectarle otro golpe más. El Dash Attack de Greeninja que no conecta. Ahí le vemos un neutral y un buen regreso por parte de Mario, pero que tampoco no le funciona del todo. Pues es conectado por un Dash Attack de Greeninja. El Greeninja lo vemos saltando un poco más en el escenario. Trata de mantenerlo en la distancia. Venga con ese Dr. Mario, 40, 38, dos porcentajes de diferencia, 56. Ese le lleva al otro lado, ya lo saca con el agua y le quita el último stop a Mario. Eso vi que ayuda mucho por parte de Rage, de Rage, de Greeninja. Y Jiro sabe que paró bien últimamente a lo de las personas y realmente se le ha acostumbrado a eso. Pues vamos a ver si cambia de personaje. A mí me parece que podría ser bueno que utilizara a Lucas, pero pues acaba de desconocer a él. El match, bueno, yo que soy main Lucas, puedo asegurar que el match contra el ninja no es tan bueno. Se pueden explicar muchísimas cosas y Lucas sale muy fácil contra el Greeninja. Pero creo que se sintió muy tranquilo con Río. Y bueno, el peso pesado de Río contra la pluma ligera de Greeninja. Hay unos que no le funciona del todo ese combo. Ya se recupera muy bien ese Greeninja. Adurken a una corta distancia, quien aprovecha muy bien ese Greeninja. Y hace un crack en el aire, le tengo balón del regreso y vuelve a conectar un down smash. El focus, que no hace muy buen uso de él. Regreso con él. 25%. Greeninja, 94% de Río. Que ya está teniendo muchos problemas para conectar de golpes. Ahí vemos otro combo. Río, que es impactado por un smash. Así es. El focus, que no ha tenido muchos resultados. Este pequeño combo que no ha finalizado con el Shoryuken. Que es lo que parece ser que ha estado tratando de intentar. Entra en el 64, el focus se equivoca al lado. No lo conecta. Ya 57% de Río. Está viendo atletas con el grab de Greeninja. Greeninja lo pintea con un par de saltos. El regreso de Greeninja, le conecta un counter. Y el focus que pasa. Eso le... Ahora sí que vemos presente el Shoryuken de Río. Que ya lo había estado intentando anteriormente. En el 64, pero no había tenido. La suerte de poderlo conectar. Ahí se están disputando el último stock. En el lado derecho del escenario. Nos vemos en el centro, arriba de la plataforma. Vamos a ver si... Le vuelve a hacer casi la misma, pero tiene un buen regreso hacia Río. Río vuelve a regresar. Que buena, por supuesto, regresa a probar de Río. Ahí vemos ese combo bien conectado. De Río. Venga, ya se está emparejando esto. Ese Río aplicando el Tak Tak Buken. Sí, sí, no. Desconozco el nombre de nunca. Es mi fan de Sweet Fighters. Pero así suena, ¿no? Tak Tak Buken. Así es. Así es. Ya una cosa de nada para que esto se ponga muy parejo. Ya con ese grab, acaba de incomodar el regreso de Río. Río muy bien. Ya están en el centro de nuevo. Vamos a ver. Uy, no le conecta ese smash. Un buen... Un buen este... Río. No, por parte de Río. Ah, tienen que tener un choc... Uy, uy. Sí, es casi la otra. Pensó que salía... Le salía muy mal. Bueno, ese Chorruquen le acaba de regalar la victoria a Green Ninja. Jir. Muchas felicidades, Jir. Esta contienda es tuya.